y bueno el día de hoy vamos a mostrar este producto es un micrófono de la marca rode el modelo es el nt usb es un micrófono de condensador que funciona a través de un puerto usb 2 este yo lo he estado utilizando desde el 2016 este y en ese entonces yo desconocía todo este mundo del audio de este mundo del vídeo ya ha producido bien y quería yo una solución fácil que nada más fuera conectar y ya porque cuando me puse a investigar muchos de los micrófonos que encontré en el mercado eran de un conector llamado xlr y no me quise bañar la cabeza en ese entonces con todo eso entonces dije voy a invertir mi dinero en una solución que sea usb porque al parecer son más fáciles de instalar nada más y recuerdo que en ese entonces vi un review de line usted tips y me convenció dije bueno es un micrófono que simplemente puedes conectar a la computadora y funciona fuera de la caja no tiene perilla de ganancia tiene dos perillas una que es para la primera que la de arriba sirve para elegir de qué es lo que quieres escuchar más de un lado está el micrófono del otro lado está la computadora y esto es básicamente un balanceador y tú eliges para qué lado de la balanza quieres que se escuche más el sonido que sale de este conector que es el de los audífonos de monitor no el de abajo es el volumen no que tan fuerte quieres que se escuche y tiene un puerto aquí de salida que es para los audífonos y es para que tú puedas monitorear lo que estás grabando el micrófono y escuchar a su vez lo que está pasando en la computadora este una nota muy importante es este lo estoy sosteniendo así cuidadosamente porque es un micrófono muy pesado o sea tomando en cuenta que tiene una interfaz de audio integrada adentro más aparte de la cápsula de condensador y sabrá dios que tantas cosas tenga adentro la estructura es completamente metálica este todo esto es metal es este muy sólido por cierto este y pues si pesa bastante al grado que los brazos de marca este ahora sí los brazos chinos para micrófonos que están diseñados para micrófonos ligeros no sirven con esto yo ya reventé dos de esos brazos de 700 pesos mexicanos tratando de ubicar esto en un brazo de escritorio este pero encontré una tienda de música en puebla y ahí me compré un ahora sí que un stand para micrófonos de escenario no que es lo que utilizo e incluso este stand no es lo suficientemente sólido y pesado para contrarrestar el peso del micrófono entonces tuve que agregar una pesa de gimnasio al al stand para que pudiera mantenerse firme en el piso porque con el solo peso del micrófono se de la dea y se cae no entonces este pues es muy importante tener en consideración que si tienes ya un brazo y no es así como quien dice de primera gama es muy probable que el micrófono no va a mantenerse en el mismo lugar donde tú lo pongas y por la gravedad hace lo suyo no este yo acompañó yo compré después este conforme fui rompiendo los brazos también rompí el anillo que venía incluido en el en el micrófono es una pieza aparte que sirve para montar el micrófono en este ahora sí que en brazos de micrófono yo ya no tengo esa pieza porque se rompió la parte que une la base con con el potfilter que era también ya no lo tengo este o porque pues como se rompió la base entonces ya no tiene caso poner el potfilter creo que todavía lo tengo por allá si lo tengo lo voy a incluir en el paquete lo tendría que buscar este actualmente estoy utilizando un producto aparte que compré como consecuencia de eso que se llama el rode sm6 es un shock mount de araña este también es muy pesado en mismo porque está entera me todo esto que es sólido está hecho de metal no es plástico este tiene muy solo las perillas creo que son de plástico y el ar el potfilter mismo creo que este aro es de plástico pero todo lo demás es muy metálico y yo utilizo ese micrófono con esto de esta forma obviamente le doy vueltas y lo atornillo y ya tengo mi micrófono en su shock en su shock mount que sería esto no también estoy vendiendo en mercado libre lo puedes checar ahí tengo una publicación este ya sería cosa de que se compre aparte y pues ahora vamos a ver el funcionamiento del micrófono de condensador para confirmar que efectivamente funcione y ver los detallitos que tenga no y bueno el primer paso para hacer la instalación sería ubicar el el rode el micrófono rode en el shock mount y esto se hace muy fácil sólo se introduce en en el slot en el zócalo y se empieza a dar vueltas un poco de preferencia así hacia abajo y ya quedó ahora ahí obviamente el circulito metálico me dice hacia qué cara debe de estar viendo el micrófono es el frente lo voy a poner así y ahora nada más se le da vueltas acá abajo y esto es para que termine de apretar y ya y ya tenemos el micrófono pues correctamente instalado no y bueno el siguiente paso sería conectar el ahora sí que el brazo de micrófono al shock mount junto con el micrófono y para esto este no recuerdo muy bien porque no hago esto seguido obviamente pero creo que no sé si se le da vuelta aquí a esto vamos a ahora que el shock man ya está conectado correctamente a la base ya tenemos un micrófono que se ve pues ya más profesional y afortunadamente esta shock man es muy buena este reduce mucho el golpeteo de las teclas de la computadora o que estás con tu control o que haya otro tipo de vibraciones terremotos en méxico ya cada rato y ya lo único que queda es conectarlo a la computadora del otro extremo del cable y ya quedamos y bueno ya está listo el micrófono está conectado a mi computadora gamer ahorita en este momento se puede apreciar tal vez no se sale en cámara que tiene un poquito de color azul ahí parpadeando en esa luz es donde el locutor tiene que hablar directamente gracias al pop filter esto me va a filtrar no solamente el viento y los pops de pizza pronto no sé qué también sirve para este guardar una distancia considerable entre la boca y el micrófono mismo para no estarle escupiendo ni nada no entonces este hola 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 todavía no está configurado pero eso lo vamos a ver justo ahora y bueno ahora que estamos en windows y ya está conectado el micrófono a la computadora vamos a configurarlo en la parte inferior derecha vamos a ver un icono de bocina ahí ese es donde se controla el volumen elegimos el dispositivo de salida de windows pero lo que nosotros vamos a hacer es darle clic acá con botón derecho del mouse y vamos a abrir el menú y vamos a elegir la primera opción que dice abrir configuración de sonido una vez que nos sale la ventana de sonido de windows 10 al lado derecho vamos a ver una liga que dice panel de control de sonido y esta es la ventana que realmente me interesa la de sonido de windows aquí yo voy a ver mi dispositivo de salida por default que es este fio dac lo voy a dejar así de mientras el que me interesa es el de grabación y aquí es donde bueno yo ya le puse un nombre se llama aquí ro dnt usb pero este aquí probablemente te salga así con otro nombre no recuerdo cuál era antes creo que es este 3 usb pnp sin albur sound device ese es el nombre con el que te va a aparecer la primera vez que lo conectes yo lo renombre y le cambié el icono no ahora aquí las únicas configuraciones que hay que hacer son en primer lugar en la pestaña niveles esa va a ser la ganancia que va a tener el micrófono dependiendo de qué tan ruidoso sea tu medio ambiente o qué tan silencioso sea es este qué tanto le quieras poner de nivel al micrófono el esto es básicamente la ganancia que va a tener el micrófono como es de condensador va a agarrar mucho sonido a alta calidad muy fácilmente entonces hay que empezar en 50 por ciento que es lo que yo hago y hablar este pues a un volumen regular relativamente muy cerca del micrófono si estás un poquito más lejos este yo lo pongo en 70 en mi caso muy particular pero eso lo vas a tener que mover tú no básicamente tú vas a nivelar esto no si tu aplicación de grabación te permite mover este este valor de windows ya estás del otro lado no tienes que abrirlo hasta acá pero se puede hacer sin necesidad en programa y aquí esta es la otra parte importante en opciones avanzadas ahí vas a ver este formato predeterminado entonces yo utilizo formato predeterminado el de hasta abajo que dice calidad de dvd que básicamente es a dos canales o sea en estéreo a 16 bits a 48 mil hertz o 48 kilo hertz es la última opción y esa es la más la mejor calidad que te va a aventar el micrófono para al momento de grabar le voy a dar a aceptar y ya que está configurado lo voy a predeterminar como aquí en botón derecho se le puede dar establecer como dispositivo predeterminado y otra vez botón derecho establecer como dispositivo de comunicación predeterminado este ya con esas dos lo puedes utilizar tanto para grabar tu voz en un programa como audacity que es lo que voy a hacer o puedes utilizarlo para disco o skype si es que todavía usas skype o cualquier otro software no que quieras usar entonces le voy a dar a aceptar y para hacer unas pruebas vamos a abrir audacity bueno vamos a abrir audacity aquí ahora aquí en audacity hay que asegurarnos de que en la parte inferior izquierda la calidad diga 48 mil para que el sonido que estemos captando realmente sea el que nos está aventando el micrófono esto es más que nada para que sea el mismo valor que le pusimos a la hora de configurarlo y aquí en la parte superior vamos a ver el iconito del micrófono en audacity y al lado derecho debe de estar elegido el dispositivo de entrada que yo quiero es este que dice rode nt usb o en tu caso puede ser el usb pnp sound device el dispositivo de salida pues yo elegí el fio dac que es mi reproductor y aquí es donde ya puedo empezar a hacer grabaciones de prueba ya una vez que le di click al botón de grabar ya puedo empezar a grabar mi audio voy a acercar mi boca al micrófono hola esto es una prueba de grabación probando 1 2 3 probando 1 2 3 probando 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 y vamos a ver qué tal sale la grabación una vez que termine de grabar esto probando ahora vamos a darle click aquí a detenerlo y vamos a probar cómo se escucha esto pero ya con el audio me voy a callar un momento y voy a reproducir el audio que acabo de bueno ahora que ya está conectado la tarjeta capturadora de video como dispositivo de salida ya puedo yo hacer mi reproducción hola esto es una prueba de grabación con nvidia rtx voice ya no se debe de escuchar el ruido del clima del aire acondicionado ya no se debería escuchar el chisqueo de mi silla voy a mover mi silla a propósito para probar que efectivamente no se escucha nada y al parecer no se escucha mucho está muy reducido y eso que estuve haciendo golpeteos aún así mi micrófono es muy sensible probablemente tenga que bajar la sensibilidad del micrófono pero en una situación de streaming es un micrófono muy bueno debería estar funcionando bueno y como pudiste haber escuchado el audio si suena muy diferente yo creo a lo que este bueno de hecho también estoy usando rt ahora que recuerdo estoy usando rtx voice en mi computadora que captura el video entonces yo creo que también se va a oír algo claro pero me imagino yo que el micrófono de rode da muchísima mejor calidad que el micrófonito que estoy usando para gaming pero bueno entonces este esa es ahora sí que una demostración de lo que puedes hacer para streamear con este micrófono más que suficiente puedes hacer voice over o leer libro yo lo he usado para hacer mi podcast lo he utilizado para leer libros lo he utilizado para muchas cosas este sin embargo lo estoy vendiendo porque ya estoy adquiriendo equipo más profesional para manejo del audio de sonido ya viene una mezcladora en camino ya viene este cables xlr ya vienen este una serie de equipo que no es compatible con un micrófono que es usb entonces este pues ya no va a tener ahora sí que una función en específico y en vez de tenerlo guardado como he guardado mucho de mi equipo por años entonces digo bueno mejor este lo vendo que alguien más le dé uso y yo puedo utilizar ese dinero para comprar este mejores micrófonos porque pues ya me voy a abrir a hacer entrevistas en persona este gracias a dios ya he estado guardando mi dinerito y ya he podido comprar este equipo que me gusta este y pues ya lo ese es el producto es un rod nt usb excelente micrófono no tengo ninguna queja de él realmente este este y pues es solamente saberlo utilizar y pues yo creo que con este vídeo más que suficiente información tienes para poder utilizar el micrófono de forma correcta y pues a ver ahí me dicen voy a dejar en la descripción de este vídeo la liga a la publicación de mercado libre que es donde estoy vendiendo el micrófono y pues espero que tengan buen día y pues ya y pues ya Gracias.